Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les informo. Recientemente pudimos conocer que Facebook extendió los controles que permiten a los usuarios ver menos anuncios relacionados con política o temas sociales, y aplicará tanto para Facebook como para Instagram, y estarán disponibles en más de 90 países. Esos mecanismos se han ampliado este jueves a más de 90 países, incluido España, donde los anunciantes deben obtener una autorización y agregar excepciones de responsabilidad pagado para ejecutar dichos anuncios en Facebook e Instagram. La compañía introdujo hace unos meses, en el marco de la preparación para las elecciones estadounidenses, nuevos mecanismos que permitían a los usuarios desactivar los anuncios electorales, políticos o sociales. Yo soy Rosabel Melian, quien redacto y narro para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Además, pueden seguirnos en nuestra cuenta en SoundCloud y Spotify como Hormiga Radio. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video